¡Adiós! 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 Y aunque me estás llorando, y aunque me estás llorando, te gritaré, ¡es loco! Y ahora hay gente en la palma hacia arriba, lo quiero ver, ¡dicen! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay ya verás! Como tú. Algún día te orando, os vas perdiendo.